Música Si usted pregunta quien yo soy, yo mismo a veces no lo se, mi madre pegó un chillido, salí al revés, yo nací de espalda, no me importa la autoridad, para quien con su cada cual, todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto Música Ni siquiera que me explique, me voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pillo buena gente, buena gente Música Lo mío es compartir, sufrirle a usted lo que usted quiera, frutos prohibidos, mercancía barata, venga de donde venga, no me ponga tanto cuento, que todo el mundo le guste el dulce Música Quien no lo quiera, que lo rehúse, quien no lo quiera, que lo rehúse Música Y si quiere que me explique, me voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pillo buena gente, buena gente Música Yo creo en la libre empresa, en las contribuciones sobre ingresos, para que el gobierno reparte pastel, que todo el mundo tenga su parte, que no haya nadie al mando Música Y si quiere que me explique, me voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pillo buena gente, buena gente Música Y si quiere que me explique, me voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pillo buena gente, mamá Música Y si quiere que me explique, me voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pillo buena gente, mamá tu ves Música 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 Música